¿No le duele a usted cuando la llaman ñoquis, cuando llaman ñoquis a los diputados? ¿Le duele tanto cuando dicen ñoquis a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas Profesionales de la Seguridad? La soberanía, estimados compañeras, compañeras, amigos, es la soberanía integral, no es una palabra, no se festeja solo el 20 de noviembre, es la soberanía territorial, marítima, antártica, insular y por supuesto la soberanía de los cielos. Hoy no se está discutiendo solamente, como dijeron algunas personas que me antecedieron en el uso de la palabra, no se está discutiendo solamente la privatización de Aerolíneas Argentinas, se está discutiendo la extranjerización de los cielos. Otra de las falacias para alentar la privatización es que ningún país del mundo tiene línea aérea de bandera. Por favor, compañeras, compañeros, lean solamente, lean. Las mejores líneas aéreas del mundo, las mejores ranqueadas, Qatar, Emirates, Etiopian, son líneas aéreas de bandera. Líneas aéreas de bandera. Por favor, estudien, se los pido, por favor. Ahí está, esa era Alicia Castro en la presentación que hizo esta semana, hubo varios compañeros y compañeras que fueron al Congreso a plantear y a defender una vez más Aerolíneas Argentinas, como lo decía la propia Alicia Castro, creo que es la cuarta vez que defiende, le toca defender de la privatización. Y este audio nos lo proveyó el querido compañero Roberto Reynoso, que si el Sbatella dice que estamos en tiempos turbulentos, ¿qué más puede decir Roberto Reynoso? Pero seguro que algo más va a decir. ¿Cómo te va, Roberto? Hola Néstor, buen día a vos y a todo el equipo. Efectivamente, son tiempos turbulentos. Si estuviéramos en Ezeiza, por ejemplo, con el aterrizaje que acabamos de hacer, estaría complicado el tema del ingreso al país, porque el personal de aduana, por ejemplo, está aplicando medidas de fuerza en rechazo a las modificaciones que quiere hacer el Miley en la AFIP, con lo cual se demoran todos los trámites relacionados con la aduana durante toda la semana en el aeropuerto de Ezeiza. Pero, por otro lado, en relación a lo que acabamos de escuchar, el audio de la compañera Alicia Castro, que en los noventa fue secretaria general del sindicato de tripulantes, de donde tuvo que librar, junto con los otros sindicatos, la batalla contra la privatización de Iberia. En este caso, bueno, hizo una defensa encendida del trabajo de los aeronáuticos y de la línea de bandera. Viste que el audio comienza con una queja de que los trabajadores de aeronáuticos eran atacados como ñoquis. Eso se refiere a que, en momentos previos, una diputada del PRO hizo ese comentario refiriéndose a los trabajadores de aeronáuticos. Así que es la campaña permanente de ataque a los trabajadores como parte del camino a recorrer para lograr la destrucción de la línea de bandera. Bueno, habría que preguntar a la diputada, como dijo Alicia Castro, quién, si son todos ñoquis, quién trajo, quién repatrió a todos los argentinos que estaban en el exterior cuando estalló la pandemia, quién transportó soldados a la guerra de Malvinas en el 82, quién, qué aviones trajeron armamento en forma secreta de Libia y de otros países para combatir contra los ingleses en el 82 también. Todas son actividades que realizó Aerolíneas Argentinas con su personal. Ahí intervinieron los pilotos y todos los trabajadores de Aerolíneas apoyando estas tareas. Así que, únicamente en la Argentina, digamos, por eso es tan lamentable que el voto popular se permita fortalecer estas expresiones que son tan cipallas, tan vendepatrias. Pero bueno, es lo que hay que revertir trabajando sobre la conciencia popular también, explicando todos los problemas. Lo que mencionaba Alicia Castro, la intervención de Alicia Castro, se dio en el marco del debate en la Comisión de Transportes en el Parlamento, que se realizó el martes, que se convirtió en buena medida en un foro de muchas voces que salieron a bancar el sentido de mantener, sostener Aerolíneas Argentinas y liberarlas de la entrega a la que la quieren someter los libertarios. Pero, justamente aquí la desgracia, digamos, de la cuestión de la fuerza que han logrado esta nueva derecha en el plano electoral, una alianza de legisladores de la libertad avanza, del PRO, de la UCR, de los restos de la coalición cívica de Lilita y del nuevo sellito que armaron la RETA y algunos amigos de él, que se llama MID, recordemos que la RETA se fue del PRO. Se fue, pero no se fue, en el sentido de que sigue apoyando también las iniciativas políticas del PRO, ¿no? Todos estos sectores, sumados, lograron imponer la aprobación del dictamen por la privatización de Aerolíneas Argentinas y esto va a pasar a ser debatido en el Parlamento ahora. Bueno, habrá que seguir el trabajo de esclarecimiento, porque por otro lado se observan algunas señales de apoyo popular al rechazo a la privatización de Aerolíneas. Esto se puede ver, no te lo pasé ahora para no recargar con audios el espacio, pero justamente también en estos días se dio una linda expresión en varios vuelos donde la gente espontáneamente canta dentro del avión contra la privatización de Aerolíneas en defensa del mantenimiento de Aerolíneas en la órbita estatal y con un servicio público. La próxima, en todo caso, si hay tiempo, lo ponemos. Pero es muy interesante cómo esto está expresando una comprensión mayor a medida que avanza además el peligro por privatizarla, ¿no? Bueno, justamente esto está poniendo muy nerviosos a la ultraderecha argentina porque fíjate que los pilotos tuvieron que salir a denunciar dos problemas. Uno, que hay elementos parapoliciales que están realizando acciones de intimidación sobre la familia de Pablo Viró, que es el secretario general del sindicato de los pilotos, APLA. La están siguiendo y fotografiando, denunció el dirigente Pablo Viró, a sus hijas y a su esposa. En un claro intento intimidatorio. Así que esto se complementa también con otra denuncia que hicieron esta semana los pilotos porque el gobierno presentó ante la justicia un pedido de desafuero gremial a sus dirigentes, o sea, a la comisión directiva. Quieren impedir, quieren sancionarlos para impedir la actividad política que la actividad política o sindical que vienen llevando adelante en defensa de la línea de bandera. Esto tiene que ver, ya vimos que ayer, perdón, sí, ayer miércoles, se llevó adelante también el paro de distintos sectores del transporte. Esto se dio también en el medio aeronáutico, pero también en los trenes y los subtes. Con lo cual comienza, yo creo que comienza a haber iniciativas que tienden a la unificación de las luchas contra el plan de entrega y antiobrero de la ultraderecha que gobierna el país en esta etapa. Y por otro lado, ya pudimos ver escenas durante el paro propias de 1984 de Orwells, aquella novela que nos mostraba a un gran hermano vigilando sobre la conciencia ciudadana todo el tiempo y acosando acerca de, dictando lo que cada uno tenía que pensar. Esto sucedió en el caso, no sé si lo comentaron ya, pero sucedió durante el paro ferroviario en las estaciones de trenes instalaron parlantes donde una voz tipo Gran Hermano decía que los sindicalistas no dejan trabajar a la gente y que si tenían algo para denunciar en ese sentido llamaran a tal número. Es decir, comienza a haber algunos signos... No, eso, permíteme que te lo subraye porque a mí me parece... Todo es gravísimo, lo despido, pero cuando ya avanzan sobre el control de la cabeza de la gente que se hace por WhatsApp, se hace por los celulares, pero todavía hay una acción voluntaria de la gente que se puede pelear, que deje de hacer eso, cosa que no va a llevar tiempo, mucho tiempo, pero es una acción voluntaria que se mete en el WhatsApp a escuchar pelotudeces o escuchar agresiones a uno mismo. Pero esto de poner el parlante es una cosa que sí, retrotrae a la época del nazismo, a películas como El cuento de las criadas, como qué sé yo, es todo esa referencia de Orwell, todo, pero es gravísimo por una cosa que lo voy a llevar a lo humano. Si dijeran ahí, Picone y Reynoso están atacando, hay que ver qué le pasa en la vida a Picone y Reynoso cuando escucha su nombre y su apellido multiplicado por miles de lugares que lo escuchan millones de personas, que ni saben quiénes son Reynoso y Picone, como no por ahí saben quién es Moyano y Viró, más o menos, porque no todo el mundo está informado, pero eso mete miedo, no digo que Viró se haya asustado ni Moyano tampoco, pero mete miedo y está para herir y meterse hasta con los cuerpos y ese tipo de pensamiento y ese tipo de difusión. Es gravísimo, pero yo no veo que la política salga a hacer una defensa tampoco y decir, esto no se puede hacer, a no ser que sean los propios sindicatos, nosotros, en este caso vos, Roberto, difundiendo esto, como lo hicimos nosotros, que pasamos el audio para que se viera y se escuchara qué es lo que están haciendo. Es gravísimo. Sí, hay que dar la ventaja también en este terreno. Vos sabés que, inclusive, ayer se conoció una nueva victoria judicial. Hace algo por todos lados, muchos de los aprietos de la ultra derecha en la Argentina porque la justicia, que a pesar de no ser muy confiable, sigue dando la razón a los amparos que presentan los sindicatos frente a las iniciativas antiobreras del gobierno. Esto lo comento porque en el día de ayer se conoció también un pronunciamiento de la justicia en relación a la declaración del gobierno de servicio esencial para la actividad aeronáutica que busca impedir las medidas de fuerza en el sector. Ayer, la justicia dio la razón a la asociación del personal aeronáutico que a través de una presentación de su equipo de abogados, de su equipo jurídico, había presentado un amparo y le dio la razón. No es actividad esencial y, por lo tanto, las medidas de fuerza se pueden adoptar sin ninguna restricción. Esta es otra victoria, muy fresca, muy reciente. Se anunció anoche, en las últimas horas, el abogado de APA es León Piaset, que ya lleva varias victorias en este sentido contra las iniciativas del gobierno. Por otro lado, quería comentar también el tema de las sanciones, el tema de la paradoja del control estatal en el sector, porque estamos hablando de un Estado muy desrevolucionista y, sin embargo, el escándalo de Flybondi en cuanto a cancelaciones y problemas de mantenimiento en sus aviones, es tan grande que el lunes la ANAC, el organismo que regula o que debería regular la actividad aérea civil, aplicó una sanción a Flybondi. ¿Cómo habrá sido el desastre de Flybondi para que esto suceda? En un Estado que busca no intervenir en el sector. Ahora, lo que sucedió después también es muy cómico y recuerda un poco a lo que sucedió ayer en el caso de Mondino, ¿no? Que primero toma una decisión en nombre del Estado argentino y después el propio titular del Estado argentino la hecha. Tiene que ver con estas desinteligencias habituales entre la ultraderecha. ¿Y qué pasó en el caso de Flybondi y la sanción que le aplicaron? Terminaron levantándola. A las pocas horas, la propia ANAC salió a desmentir lo que había anunciado, es decir, que habría sanciones contra Flybondi. Evidentemente, ahí la mano de Calabria se debe haber sentido porque recordemos que Flybondi estaba muy ligada al cuerpo de funcionarios del gobierno de Macri. Había varios funcionarios ahí que tenían lazos no muy aclarados con Flybondi y habrán salido a jugar a favor del levantamiento. Salieron a defenderla. Conclusión, a las pocas horas se levantaron las sanciones. Esto demuestra la inseguridad jurídica que instalan diariamente los libertarios. En ese sentido, quería comentar también lo que dijo Pepe Batella recién. Efectivamente, habría que encarar un anuncio sostenido y constante en cuanto a que si hay un cambio de gobierno todas estas medidas se van a desconocer. Todas estas medidas de saqueo que están sucediendo sobre el patrimonio nacional se van a desconocer y se van a echar atrás. Hay que enunciarlo exactamente para que los inversores que siempre están muy atentos al grado de seguridad jurídica que pueda haber tengan claro que esto es un tembladeral jurídico no una cuestión de leve inseguridad jurídica. Va a ser, hay que prometerlo, un tembladeral jurídico. Toda la propiedad que logren transformar la ultraderecha argentina tiene que ser revertida en un cambio político. En ese sentido, en el caso de Aerolíneas de la actividad agrocomercial yo creo que también habría que salir a plantear juicio y castigo contra todos los responsables de las barbaridades que se puedan hacer en el caso de Aerolíneas Argentinas. El regalo que pretenden hacer para que los funcionarios a cargo también tengan en cuenta que hay que respetar la legalidad como no lo están haciendo actualmente. Pueden terminar presos. Hay que salir a plantearlo también. Tiene razón Pepe Batella. Y por último, bueno, quería solidarizarme con los pilotos en relación a las intimidaciones de las que vienen siendo víctimas. Los han elegido como el sector a castigar por excelencia dentro del conflicto aeronáutico, claramente. En todos los ámbitos donde podemos denunciamos estos aprietes que vienen sufriendo. Y por otro lado, en relación al conflicto que viene llevando adelante el personal de aduanas del aeropuerto, también solidarizarme y repudiar las burlas que la nueva derecha, la ultraderecha, viene llevando adelante. La muerte muy divertida porque podrían quedarse sin trabajo 3.000 personas. Esto nunca se vio en el mundo, digamos, la celebración de la pérdida de puestos de trabajo por parte de gente ligada al gobierno. En el caso de la FIP, allí, o escandaloso, no sé si lo vieron también, el caso de una militante que celebraba sin ningún grado de vergüenza el posible despido de 3.000 trabajadores de la FIP. Bueno, ahora, de aquí en adelante queda ver qué pasa. Parece que en noviembre llegaría el tratamiento de la privatización de aerolíneas al Parlamento. Hay que ver qué tipo de acción en cuanto a propaganda y en cuanto a algún tipo de alianza se puede establecer. para lograr impedir que esto pase. Pero ya vimos que esta alianza de estos cinco, la Libertad de Avanza y el PRO, con el comportamiento vergonzoso de la UGR, Coalición Cívica y este grupito que se llama MIT, han logrado imponer por ahora el dictamen. Veremos qué pasa ahora en el Parlamento. Sí, ahí no sé qué expectativas tienen ustedes, pero está tan meneado el tema de aerolíneas que fue causa del mileísmo de la Libertad de Avanza desde el primer día que asumió, ¿no? Sí, este... Vos sabés que ahora, a raíz de este debate, se abrió un espacio de... digamos, a nivel medios y a nivel redes de buscar alguna desmentida. Siempre lo venimos haciendo, digamos, ¿no? desmentir los mitos que trata de instalar la ultraderecha. Que en general, son mentiras, digamos, ¿no? Hubo dos mentiras ayer, el miércoles, el martes en el Parlamento, muy obvias, muy bajas, y que ya han sido desmentidas muchas veces en cuanto a aerolíneas argentinas. Una, de que ya no quedan líneas aéreas de bandera en el mundo. Este, cosa que es muy fácil de desmentir porque hay como 15 líneas de bandera y varias de ellas muy importantes, ¿no? Como las que hay en el mundo árabe, inclusive. Este, y también hay varias en Latinoamérica. Eh, pero por otro lado, este, hay un personaje, un lobista del capital privado que siempre está trabajando en, por la, este, para hacer progresar la tarea de privatización de aerolíneas argentinas, que se llama Fernando Dosso, que fue gerente de, dentro de las aerolíneas argentinas, designado por Iberia, en los años 90, cuando aerolíneas había sido privatizada. Después de, de la, que se fue a Iberia, él, digamos, por supuesto, se fue de ahí, este, de aerolíneas, pero, este, siguió trabajando para estos intereses. Y, el otro día, se presentó como uno de los, digamos, los libertarios, lo llevaron para que hable en favor de la privatización, y una de las barbaridades que dijo que, este, lo comento para que la gente, este, entienda el nivel de mentira que manejan, él se quejaba de que aerolíneas tenía que, llevaba, no se podía funcionar como una línea aérea que llevaba a Formosa 70 pasajeros en un avión de 180 aviones, por el gasto que significaba, en fin. Este, esto es una mentira tan burda que aburre, inclusive, este, desmentirla. Pero, aerolíneas tiene una flota de 20 aviones en Braher, justamente, que fueron comprados para proveer la actividad de cabotaje en las escalas que tienen menor demanda. Los aviones en Braher, que son brasileños, esa fue otra decisión interesante, en el sentido de que le favoreció a una fábrica latinoamericana, en el periodo de Lula, que inclusive se pudo comprar con un crédito conseguido por, otorgado por el Banco Estatal brasileño, es decir, se pudo pagar en muchas, en un plan de cuotas bastante cómodo, los aviones en Braher tienen una capacidad de 96 asientos, no 180, como dijo Fernando Doso, es decir, son mentiras de casi de niños, pero que confunden, tienden a instalar la confusión. Esto lo dijo también en La Nación Más, lo volví a ver, porque por supuesto lo tienen alquilado a Fernando Doso en La Nación Más y en todos esos medios anti-aerolíneas, lo tienen alquilado para que lleve a, vaya a decir mentiras, y encima lo logian como alguien que sabe mucho, pero para que sepan la audiencia, los aviones a Formosa van a aviones de 96 asientos, no de 180 asientos, como él decía. Bueno, vamos a ver qué pasa en el Parlamento ahora en noviembre. Dale, queda abierta esa expectativa y como siempre siguiendo el tema de Aerolíneas Argentina, que tiene que ver con la soberanía, con el querido Roberto Reynoso, quien ya se sube a la plataforma, porque él también integra plataforma, y hacemos el despegue. Roberto, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Néstor, cerramos puertas despegando. Gracias. 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 Gracias.